hola a todo el mundo bienvenidos a unboxing en 4k hoy os quiero presentar una empuñadura para cámaras de acción cámaras de slr para smartphones etc vamos a proceder al desempaquetado a ver qué es lo que nos encontramos en la caja es un dispositivo muy simple que no trae nada más la caja está vacía viene envuelto en una bolsa ya que solamente nos viene la empuñadura en sí a ver la marca mavoto vemos que es de aquí la verdad que es muy ancho que más bien está pensada para las cámaras de slr o cámaras de fotos normales vamos a proceder a ponerlo a ver qué tal que queda vemos aquí que tiene una rosca se enrosca perfectamente y aquí tenemos la empuñadora perfectamente acoplada a nuestra cámara esto es para poder hacer alguna grabación instantánea con la cámara o mejor para una cámara de acción porque tiene mejor agarre se puede estabilizar mucho mejor vemos que aquí igualmente se puede acoplar a un trípode aquí se le puede enganchar una correa la verdad que la sensación que tiene en la mano es bastante buena es una compra muy barata que no se pasa de los 10 euros creo vamos a hacer otra otra prueba en en otro dispositivo esta vez en un soporte para los teléfonos móviles en un sistema vemos que se puede enganchar perfectamente sin ningún problema aquí se acoplaría un teléfono móvil un teléfono móvil para poder grabar mucho más fácil tiene mucho mejor agarre vamos a subir un poquito la cámara a ver si se puede ver mejor ahora sí pues mira así tenemos que es una empuñadura bastante gruesa se puede agarrar muy bien y poder estabilizar tu dispositivo mucho mucho mejor que si lo sujetas es directamente yo pienso que para para el precio que tiene realmente merece la pena porque no es un gasto muy muy grande esto de aquí es el de goma para las vibraciones y demás y poco más que se puede decir de sobre esta empuñadora espero que os haya gustado el vídeo suscríbete a mi canal si te ha gustado deja un like o algún comentario un saludo un saludo y gracias por el vídeo